El ejército libre sirio no quiere interferencias de las fuerzas especiales estadounidenses. Lo ha señalado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ha criticado a Estados Unidos por incrementar la tensión con los rebeldes en territorio sirio. Erdogan se refería así a los soldados que entraron en la ciudad siria de Al-Rai la semana pasada para coordinar bombardeos contra los yihadistas, pero que se vieron obligados a retirarse hacia la frontera con Turquía después de que los insurgentes protestaran por su presencia. Por otro lado, ha asegurado que las fuerzas turcas avanzarán por el sur de Siria para impedir nuevas amenazas desde allí para Turquía. Yaraboulos fue liberada. Ahora sus habitantes están regresando a sus casas. Al-Rai también fue liberada de los yihadistas. Ahora nos estamos desplazando hacia Al-Bab. Nos preguntan por qué vamos a Al-Bab. Vamos a ir allí para asegurarnos de que deja de ser una amenaza para nosotros. Vamos a ir allí.